La batalla entre Luffy y Kizaru no ha hecho más que empezar, y nos está dando información muy valiosa sobre sus frutas del diablo que quizás haya pasado inadvertida para muchos. Hola a todos Akamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy vamos a analizar el capítulo 1093 del manga, ya que nos ha dado muchos detalles para teorizar. Este capítulo comienza con el duelo entre Luffy y Kizaru. El almirante nos ha dado una posible pista de lo que actualmente creo que es el despertar de las logias. Y no, no me refiero a lo de cambiar el clima. Eso para mí ya está más que claro que es uno de los efectos del despertar de las logias. Los ejemplos más claros son la sequía en Alabasta hasta que Crocodile fue derrotado, el como Endrun dejó de nevar y salió el sol justo el día en el que Ace visitó la isla, o como Anguano florecía por donde pisaba a Ryokuyu. Sin embargo, hay algunas logias que no tengo del todo claro que su elemento pudiera ser extrapolado al clima de una isla. No entiendo cómo la logia del humo o de la arcilla lo haría, o incluso la propia logia de Kizaru sin que sea lo mismo que la de Ace. Además, esto no es suficiente para el despertar de una logia. Oda tenía que darle sí o sí un uso ofensivo más directo en combate, al igual que ha pasado con las Zoan. Y en este capítulo hemos visto a Kizaru hacer algo interesante. Ha creado clones suyos, pero con una serie de características muy importantes para hacernos pensar que efectivamente es su despertar. Estos clones pueden ser totalmente controlados por el usuario, como si fuesen una extensión de él. Sin embargo, y aquí viene lo importante, no son parte de él, no son parte de su cuerpo. Son simplemente avatares hechos del elemento de la logia del usuario, y por lo tanto, no se les puede golpear con Haki. Es decir, son intangibles de verdad. El propio Luffy se da cuenta de ello. No sirve de nada golpear con Haki a un elemento que no está vivo como la luz. Es algo parecido a lo que le pasó contra Prometheus en Full Cake. Luffy simplemente golpeaba el fuego sin ningún efecto. La única forma de contrarrestar a un elemento es usando un counter elemental contra él. Es decir, a Prometheus le afectaba el agua o a alguien con la técnica de cortar el fuego, pero no el Haki, ya que no estás golpeando a un usuario. Precisamente esto es lo que ocurre con los avatares de luz de Kizaru. Simplemente son luz, el Haki no sirve contra ellos. Sin embargo, ya sabemos que en Egghead existe un invento que es capaz de golpear a la luz, los guantes de presión fotónica. Ahora es cuando más sentido tienen estos guantes, ya que van a ser necesarios para frenar a estos avatares con los que el Haki no funciona. Seguramente, mientras Luffy lucha contra Kizaru, el almirante consiga hacer que un avatar de luz suyo llegue hasta Vegapunk, creando así una situación crítica en la que el científico esté a punto de morir y que los espectadores no sepamos cómo se va a salvar. Justamente en ese momento, alguien con los guantes de presión fotónica, que ya casi todo el mundo habrá olvidado, será quien golpeará al avatar y salvarán a Vegapunk. De hecho, hay una posible pista de esto cuando Sanji y Jinbe están hablando con Vegapunk por Denden Mushi. Están diciéndoles que van hacia donde está él y que han reunido todo el equipaje que éste les dijo que llevara. Es probable que una de las cosas que Vegapunk les pidió que tomaran sean unos de esos guantes por si acaso tienen que defenderse de la logia de la luz. Además, Vegapunk conoce muy bien esta fruta, ya que ha experimentado mucho con ella. Que el despertar de las logias sea crear avatares inertes de un elemento no es algo tan loco, ya que Oda nos dejó una pista de ello hace mucho tiempo con Karasu. Durante años, estuvimos con la duda de qué fruta del diablo tenía este personaje, ya que podía crear cuervos oscuros que podía controlar e incluso los utilizaba para poder ver y comunicarse como si fueran una extensión de él. Luego descubrimos que simplemente tenía la logia de los Jin, quedando algo extrañados con su forma de usarla. Pero si la tiene despertada, todo cuadraría. Otro personaje que quizás también la haya despertado es Prince Gruz, el cual tiene la logia de la arcilla y podía crear avatares suyos de este elemento con los que luchar. En definitiva, es bastante probable que éste sea el uso ofensivo del despertar de las logias, y es algo bastante poderoso. Si Kizaru en solitario ya es una bestia, imagínate a 10 más como él, disparándote láseres de luz todos a la vez. Menos mal que Luffy en su forma nica es capaz de buscarse la vida para eludir estos ataques, si no, no tendría ninguna posibilidad de ganar. En este capítulo parece que se ha comido uno de sus láseres, y se ha transformado, entre comillas, en una especie de bola típica de discoteca, saliéndole luz por todos sus orificios. Y aprovecho para volver a hacer una explicación de lo que Oda pretende hacer con la fruta de Luffy. Mientras el resultado sea un gag cómico para hacernos reír, cualquier idea que se le ocurra a Luffy, por muy loca que sea, está obligada a funcionar. Es como si Luffy tuviese el poder de obligar a Oda a dibujar esas locuras. Y esto se debe a que Nika es la persona con mayor libertad. Ni siquiera puede estar bajo el control del que escribe el manga. Luffy con su fruta, en cierto sentido, rompe la cuarta pared, y reescribe el manga gracias a su libertad. Más o menos, esto que os acabo de decir es lo que creo que Oda quiere representar. Por otro lado, pero siguiendo con Luffy, voy a teorizar del que creo que será el nuevo ataque con el que Luffy derrote a Kizaru. Ya podemos confirmar que la nueva palabra añadida a los nombres de los ataques de Luffy en su forma Nika es la palabra Don, es decir, amanecer. Aunque, según lo que leo en las traducciones, el significado que le da en ese contexto es el color blanco. Si no sabéis de qué hablo, casi todos los ataques de Luffy utilizan un patrón. En su forma base, estos tienen como raíz un arma añadida al típico Gomu Gomu No. Por ejemplo, Gomu Gomu No Gatoringu. Estas palabras son Gatling, Whip, Pistol, Bazoka, entre otras. Cuando utiliza la segunda marcha, a estos ataques mejorados les añade la palabra Ajet. Por ejemplo, Gomu Gomu No Jet Top Pistolu. En la tercera marcha le añade la palabra Giganto, por ejemplo, Gigantopistolu. Con la cuarta marcha suele utilizar nombres de animales, por ejemplo, Konga Toringu o Leo Bazooka. Y con la quinta marcha utiliza la palabra Don. Por ahora nos había mostrado el Gomu Gomu No Don Whip, que significa látigo blanco, y el Don Rocket, cohete blanco. Pero en este capítulo nos ha mostrado también el Don Stamp. Luffy está utilizando todos sus ataques clásicos, por lo que estoy seguro que en algún momento veremos el que para mí es el más popular de todos, el Gatling, es decir, Gomu Gomu No Donga Toringu. Teniendo en cuenta que con este ataque ha derrotado a muchos enemigos poderosos, como por ejemplo a Crocodile o Luchi, seguramente Oda se lo esté guardando para una ocasión especial, y quizás sea el ataque con el que derrote a Kizaru en este arco. Esa es mi apuesta y estoy deseando verla. Ahora pasemos con otro tema. Zoro está luchando contra Rob Luchi. Se ve perfectamente que esto es una excusa para mantener a Zoro ocupado. Zoro es más poderoso que Rob Luchi, y lo da a entender. Sería extraño que no lo fuera, sabiendo que ya ha derrotado a King. Pero lo curioso es que cuando Zoro le dice que con ese poder no va a poder hacer frente a Luffy, este le responde que no le importa matar al número 2 de un Yonko. Aquí Oda, de nuevo, tira la pollita de si Zoro es el segundo al mando o el vicecapitán de la banda. La cosa es que, por mucho que los enemigos lo crean, si el autor del manga o el capitán Luffy no lo dicen, tampoco podemos confirmarlo de manera oficial. A Oda le gusta el salseo, y por eso hace estas cosas. Justamente hoy he publicado un short hablando de ello, y una encuesta para que votéis si Zoro es el vicecapitán o no. Entrad en mi perfil y echadle un vistazo. Ahora vamos con el final. Atlas ha conseguido llegar al lugar donde se encuentran los pacifistas, y gracias a su chip de autoridad, les ha dado la orden de ponerse en contra de la marina. El capítulo acaba con un panel en el que Saturno escucha por retransmisión la orden de Atlas, y esto lo que nos da a entender es que Vegapunk se va a llevar un palo bastante gordo. Ellos creen que tienen la máxima autoridad en EGED, sin embargo, no tienen ni idea de que Saturno ha ido en persona a la isla. Este es uno de los motivos por el que está precisamente allí, y por culpa de él, las cosas se van a complicar mucho más de lo que creemos. Y hasta aquí llega el vídeo. La siguiente semana no hay capítulo, así que para que la espera no se os haga tan larga, me he dejado una teoría pendiente sobre todo lo que va a pasar con Bonnie y Kuma, que trataré con mayor detalle en el siguiente vídeo. Como siempre, dadle a like si os ha gustado, y os confirmo que lo que os dije la otra vez, de que compartierais el vídeo con alguien, sí funciona. El anterior noté que tuvo una mayor visibilidad, por lo que si lo hacéis siempre me estáis ayudando un montón. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.